hola chicos bienvenidos al canal otra vez aquí aqua london bueno ayer ya hicimos lo que es el tratamiento de pergamonato de potasio con los adivines discos si no lo habéis visto os invito a que os paséis explico lo que es la como es la solución madre de pergamonato y cómo desactivarlo no tiene pérdida sinceramente bueno aquí justamente se me acabó lo que es artemia y bueno decidí y decidí grabarlo bueno chicos pues nada es fácil mira tengo el JBL que ya hice un review y un unboxing de hace dos meses más o menos también está en el canal como lo hice antiguamente con una botella de coca-cola y nada no tenía resultados y nada me decidí comprar el JBL de eclosionado de artemia no necesito calentador solamente una bomba de aire y mantener un lugar no tan frío un lugar cálido pero en esta vez quiero hacer un experimento con ustedes porque no muchos de ustedes tenéis el agua de osmosis más que nada usáis lo que es agua de red de clorada bueno esto de aquí que tenemos aquí a la derecha este es el agua de osmosis pura y aquí el agua de red de clorada de ya de un día y con con prime que lo uso bueno es muy fácil 500 mil litros de agua lo ponen justamente en sus indicaciones y le echamos la sal igual les explico que sal usamos yo uso sal de sal marina que tenía de los corales una pecera marina que me sobró nada le echo una cuchara pequeña de té una cuchara pequeña de sal bueno yo lo tengo ya medido más o menos lo tengo así desde aquí ok lo procedemos a echar para el osmosis y lo mismo para lo que derrete y luego vamos a guardarlo perfecto lo que lo que voy a hacer es poner un momento la bomba de aire hasta que se disuelva toda la sal en el agua y volvemos bueno se está empezando aquí he puesto lo que la bomba de aire que está aquí abajo nada que lo viene con el paquete no viene no vienen los dos vino solo pero me decidí comprar otro porque me dio un buen resultado y nada lo uso mucho para lo que lo haré bien de discos lo haré bien de escalares cuando empiezan va a estar estupendamente sinceramente y me estoy pensando comprarme un tercero porque muchas veces no me esconde bueno solo pasando unos pequeños un minuto menos de un minuto ya vemos que el agua la salsa disuelto por completo ok yo directamente solamente abro la tapa y lo pongo la artemia pero esta vez voy a aplicarlo paso a paso así no se perdéis de nada vamos a parar la bomba y vamos a poner la artemia ok y vamos a hablar un poco de artemia que artemia uso yo bueno ya hemos parado aquí lo que es la aireación vamos a dejar solamente el agua ya disfruta con la sal recuerdo lo que tiene etiqueta le he puesto para que veáis que es la de clorada y la derecha la que tenemos es la de osmosis bueno al principio yo compre el artemio de JBL en la misma marca sinceramente y perdona de los de JBL pero esta artemia no sirve en mi caso vale no sé si a otra persona servirá pero en mi caso no sirvió más que nada porque no clacionaba de 100% después y 30% me clacionaba y eso que le ponía aireación a tope y calefacción un calefactor dentro no me clacionaba para nada entonces yo en mi caso pues nada yo no lo recomiendo y decidí buscar otra artemia que tenga más porcentaje de eclosión pues nada yo esto de aquí nada lo único que estoy aquí lo bueno que tiene que yo utilicé es la cucharita que vino y a la que yo sigo usándolo porque lo que el siguiente la gente este artemia que busque no tenía nada este artemio esta lo jbl tiene esta cucharita de aquí que es muy buena para usarla vamos yo lo sigo usando y algo algo bueno tuvo lo que me dijeron algunas personas de la artemia de JBL fue que estaba pasada tiene mucho tiempo por eso no clacionaba no sé la verdad nunca nunca pregunté a JBL ni nada pero me decidí comprar artemia hobby la marca hobby el primer día que lo usé fue del 100% pues te puede decir el 80% de exclusión casi una valoridad de diferencia y esto compré y tiene de 20 miligramos y no me condía para nada esto valía aquí en londres 77 libros me parece y me decidí comprar lo que es el más grande el paquete ya que es un poco más grande y nada tiene 150 mililitros y está genial le compré hace más de un mes y me sigue usando bueno hobby esta marca de jovia artemia yo la recomiendo muchísimo porque tiene más de 80% de de eclosión y está genial genial pues nada vamos a usar esta porque la otra mente que ya no tengo esta de aquí vamos a usar dos cucharadas pequeñas de la que viene en jl dos de estas en cada una y vamos a ver cuánto tiempo tarda va a inclusionar la declaración la declarada y la dosmosis y vamos a ver yo ya lo sé pero vamos a ver todos como cuál de una vamos que cuál es mejor lo que oclusión más rápida porque la dos exclusión es igual una más que otra o una más rápida que otra ok venga vamos a echarlo bueno empezamos a echarle dos cucharadas para cada uno una dos lo mismo bueno pues aquí está ya la tenía puesta a ver si le puedo acercar prácticamente es así no tiene mucho misterio lo que sí lo que lo que lo que yo recomiendo en este caso es dejarlo dejarle por nada un minuto que se humedezca todo porque porque al momento de poner la bomba todo lo que está seco pues te lo tira para arriba y van a quedar manchas aquí por todo el contorno que de la misma artemia es inevitable obviamente es inevitable pero vamos a ver qué vamos a hacer lo que la cosa dice lo bien ok venga ahora pongo paso un minutillo pongo la que la tapa y vamos a ver cómo funciona Bueno, chicos, aquí lo veis, ya con la bomba puesta, solamente es solo aireación, lo veo, bueno, vamos a subir un poco más, lo que es aireación y nada más, no tiene otro misterio, ¿vale? Aquí lo que sí digo, abajo, tiene una llavecita que normalmente se tiene que abrir cuando ya está eclosionado, sale artemia, es un recipiente, un filtrador, una mallita súper fina, pero la verdad, yo voy a explicar cómo yo lo hago, porque yo nunca utilizo esto, porque me sale más lo que es la cáscara de la artemia que otra cosa y no la utilizo para nada, sinceramente, prefiero usarlo a mi manera, que es la que me resulta más fácil y así los peces no ingieren ninguna cáscara que le pueda hacer daño a su estómago y no lo podemos cargar. Bueno, es muy fácil, os recomiendo el JBL, no me pagan ni nada de esto, pero es que me gusta a mí decir la cosa que a mí me sale bien. Y nada, JBL es lo que es el recipiente y lo que es la artemia de la marca Hobby, que estará genial. Y nada, pues nada, suerte chicos, vamos a volver, como les digo, siempre hago los vídeos por la noche, ahora vemos a la una de la mañana otra vez, y nada, volveremos el día, hoy que estamos, estamos a día, creo que 27 ya, 28. Y volveremos en un día y medio, más o menos 24 horas para hacer el chequeo, como van las artemias, normalmente como no tiene calefactor y nada, más o menos 24 horas ya está casi 30, 40% ya de eclusión, yo le dejo un día y medio para empezar a darle a los alevines, para tener ya la eclusión ya creo que máxima, un día y medio, más que suficiente. Y nada, espero que os haya gustado chicos, este es un vídeo un poco corto, creo yo, no me he intentado enrollar mucho, y nada, si os gusta, un like por favor, que os agradece, la campanita, para no perderos ningún vídeo que estoy subiendo, estoy más activo ahora mismo en YouTube, y nada, suerte, a cuidarse, y nada. Adiós. Adiós.